Somos de arena o cenizas que un soplo de brisa nos lleva muy lejos Somos también de ese fuego que en una llovista se muere en silencio Y ahora te puedo decir ante ti, hoy que te abrazo en la inmensa ciudad Ya no me acuerdo que debo morir y hasta olvidé que él me hizo llorar No lo puedo creer vida mía, no merezco este instante feliz Que he pecado y con esta alegría de verdad me da miedo vivir De verdad me da miedo vivir Somos de nubes que lleva el viento como las aguas que el sol secó Pero hoy me queman tus sentimientos, seamos eternos para este amor Somos las flores que se marchitan como un lucero que ya se va Pero hoy te siento junto a mi vida como un instante de eternidad Erika Beatriz, la consentida de mi compadre Daniel Tabueda en Corozal ¡Gracias! ¡Gracias! Somos como aquellas aves que nacen un día en las playas serenas Pero le crecen las alas y al volar muy lejos quizás nunca vuelva Y ahora renaces en mi corazón cuando pensé que te iba a olvidar ¿Cómo he podido jugar con tu amor? Si amor así ya no vuelvo a encontrar No lo puedo creer vida mía No merezco este instante feliz Que he pecado y con esta alegría De verdad me da miedo vivir De verdad me da miedo vivir Somos de nubes que lleva el viento Como las aguas que el sol secó Pero hoy me queman tus sentimientos Seamos eternos para este amor Somos las flores que se marchitan Como un lucero que ya se va Pero hoy te siento junto a mi vida Como un instante de eternidad Rafael Escalona Jr. en Valle del Parque thinker the the Gracias por ver el video.